Mírala a ella, está colgada en el techo, obsérvala bien, a ella le gusta que le amarren a la cama con papel higiénico, búscala a ella, le gusta regodearse de su propia mierda y quizás en la mierda ajena, es cosa de probar, examínala a ella, le gusta tirar su futuro por el water, ojéala a ella, no le gusta nuestra mirada, acaríciala suavemente sobre una muerte súbita, duérmete con ella una noche y no me cuentes lo que hiciste, ya lo sé, ella se llama orgía.